Hola chicos, para los que no me conocen, yo soy Juan Núñez y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a traer un poquito de cómo o les vengo a explicar un poquito de cómo es el trabajo en Portugal, ya que muchos de ustedes me han escrito por mis redes sociales y me han comentado que a veces no entienden el recibo de vencimiento o el recibo de pago, que a muchos le han hecho descuentos los cuales no entendían el por qué y bueno, hoy les traigo esa información bien aclarada y cualquier cosa ya saben, si tienen dudas lo dejan en los comentarios. Ustedes lo primero que tienen que saber es que el salario mínimo en Portugal actualmente al 2022 son de 705 euros. Estos 705 euros van a tener obviamente que descontarle el 11% de la seguridad social. Te va a quedar por unos alrededores de 640 euros más o menos o aproximadamente ese es el monto. No quiere decir que solo vayas a ganar esto. ¿Por qué? Porque va a depender también del tipo de trabajo. Por lo general, los restaurantes y los bares donde te dan o las panaderías donde te dan comida, tú obviamente pierdes el derecho al subsidio de alimentación. Este subsidio de alimentación tú se lo tienes que sumar a tu sueldo. Va a depender de tu empleador o de tu patrón. ¿Por qué? Porque no a todos les pagan el mismo subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación va entre los 2,60 euros hasta los 7,60 euros que es el máximo por día de trabajo. No quiere decir que si tú trabajas de lunes a viernes librando sábado y domingo ellos te tengan que pagar el sábado y domingo. No, te pagan es el día trabajado y que sea superior a 4 horas de trabajo. Este dinero a final de mes, obviamente hay dos maneras de obtenerlo. Una es si te la colocan dentro del sueldo mensual y también haces descuento o tus patrones tienen tarjeta de alimentación. Estas tarjetas de alimentación es más que todo cuando son grandes empresas. Y te pasan ese dinero del subsidio de alimentación sin hacer ningún tipo de descuento hacia el cartón y tú, bueno, puedes utilizarlo para hacer tus compras en los supermercados. Y ese es el dinero que tú tendrías también guardado para lo que es comida, aparte de tu sueldo. También tienen que saber que si tú eres o ganas sueldo mínimo acá en Portugal, no tienes que hacer ningún descuento para el IRS. Pero esto no te deja por fuera de tu declaración del IRS anual y de que puedas o no tener que pagar al gobierno según todas las facturas que tú emitas y todos los gastos. Puedas quedar debiendo al gobierno y tengas que pagar un poco de dinero para el IRS. Por eso, siempre que te pidan en Portugal factura con contribuinte, significa que es factura con tu número de identificación fiscal. Así que siempre da tu número de identificación fiscal para la factura, ya que eso te va a ayudar. Haré un próximo video sugeriendo este contenido para que ustedes también tengan en claro cómo hacerlo en las finanzas. También, con respecto al trabajo, tienen que saber que en Portugal no solo se ganan los 12 sueldos anuales, sino que se gana un sueldo más, que es el subsidio de verano o de vacaciones, y el subsidio de natal, que es el que te pagan a final de año, como un aguinaldo, que se dice en Venezuela. Este sueldo, tú también tienes que saber que vas a hacer descuentos. Obviamente, si te van a unir tanto a lo que es tu sueldo mensual normal y te colocan otro sueldo, imagínate que el mes de agosto tú te vas de vacaciones y te pagan esos dos sueldos, el subsidio de vacaciones y tu sueldo normal del mes, obviamente tú vas a subir de escalón y tus descuentos van a ser mayores, mayores para el IRS. Eso es algo que ustedes tienen que saber muy bien. ¿Cómo saber cuál es la cifra o en qué escalón estoy según el IRS y cuánto es lo que yo voy a descontar? Eso es muy complicado para explicárselos en un video, porque son muchas tablas, mucha cantidad de porcentajes, mucha cantidad de números, pero yo le voy a dejar acá abajo en la cajita de descripciones el link en el cual ustedes pueden acceder y ver, ya que todo va a depender si tú eres una persona soltera, si tú eres una persona casada, si eres una persona casada pero con hijos o si eres una persona divorciada pero tienes hijos o personas a tu encargo. Todo eso va a depender y de la cantidad de dinero que ganes mensualmente en tu contrato. Eso es los puntos importantes que ustedes tienen que saber del trabajo. También tienen que saber que en Portugal existen algunos regímenes de trabajo como el rotativo o el de turnos. Esto quiere decir que no vas a trabajar siempre en el mismo turno o sí en el mismo horario. Puede ser que un día hagas la mañana, otro día hagas la noche y otro día hagas la tarde. Y bueno, estos trabajos así realmente deberían pagarte un subsidio de turno rotativo. Por lo general cuentan un 25% de un sueldo normal portugués. Esto también ocurre en muchas empresas. Ok, tienen que preguntar bien antes de firmar el contrato y verificar cómo va a ser las condiciones de su contrato. Porque si ustedes van a hacer este trabajo rotativo tienen que tener muy en claro que tienen que pagarles ese dinero. Con las horas extras que ustedes puedan hacer tienen que saber que según las leyes de trabajo de Portugal tú puedes hacer diariamente entre 8 horas de trabajo hasta 12. No puedes pasar de esas 12 horas de trabajo ya que tú deberías tener mínimo 11 horas de descanso para volver a tu turno de trabajo. Estas horas de trabajo se suelen pagar por encima del 25% de la hora normal de lo que vale una hora de trabajo. O sea que si una hora de trabajo tuya vale 5 euros. Si haces una hora extra te deberían pagar el 25% más de esa hora. Pero todo tiene que ser bien hablado porque no todos los patrones tienen los mismos régimen. Y a medida que vayas aumentando esas horas pues es más la cantidad de dinero que te tienen que pagar. Al igual que funciona lo que es un día festivo, un sábado o un domingo. Estos días por lo general suelen ser pagos a más del 50% o hasta el 100% y depende algunas empresas lo pagan hasta el 200% como para traer trabajadores y tenerte seguro esos días para trabajar. Todo esto tiene que ser muy bien hablado y todo está en los contratos de trabajo. He visto que muchos de ustedes me han pasado los contratos, se los he leído, se los he traducido y bueno muchos de ustedes ya están trabajando y están felices en sus trabajos que eso me contenta mucho. Pero bueno tengan que tener mucha atención al firmar un contrato. Estos son los puntos claves de un trabajo en Portugal. Tienen que saber que hay regímenes completos de horarios completos que son 8 horas y los regímenes part time que son de 4 a 5 horas por día o lo que es un régimen completo de 40 horas o un part semanal o un part time de 20 a 24 horas porque dependiendo de los fines de semana. Los fines de semana por lo general hay personas que solo trabajan el fin de semana y hacen 12 horas el sábado y 12 horas el domingo haciendo un total de 24 horas. Esto daría como un poco más de dinero que siendo un part time. Hay trabajos también que ese sería su horario completo porque como es sábado y domingo lo que hacen es duplicar ese valor al 100% y les daría un sueldo mínimo portugués. Esas son cosas que tienen que entender y bueno espero que este vídeo sea de mucha utilidad y ya saben que si les ha gustado por favor tienen que darle like a este vídeo y no olviden de suscribirse porque es bastante importante para mí y para poderlos ayudar. Cualquier cosa también que ustedes quieran hacerme llegar o que no entiendan háganlo por la cajita de comentarios o por mis redes sociales tanto Instagram como Facebook y también recordarles que tengo mi grupo de Telegram en el cual estoy pasando constantemente tanto lo que son noticias como libros para portugués y también les voy a estar diciendo cuándo serán las próximas clases y las clases particulares para algún grupo ya sea por el envío de YouTube o por una clase de Zoom. Así que bueno chicos síganme en esta travesía.